¿Qué es la competición que nos merece el máximo respeto? Bueno, me sirve primero que es una competición que nos merece el máximo respeto y sirve por supuesto para seguir nuestro camino, trabajando situaciones reales dentro del terreno de juego, ver a algunos futbolistas también y yo creo que es una competición que vuelvo a repetir, nos merece el respeto y vamos a ir a por ella, mañana, sobre todo el primer partido contra el Hospitalé y después contra el Barcelona. Sí, el resto todo disponible para ir, en principio que todos jueguen 45 minutos, voy a hacer dos equipos, uno el primer partido contra el Hospitalé y otro contra el Barcelona, así que para que todos tengan el mismo tiempo de juego. Sí, me preocupa que el campo no esté en un buen, sobre todo por el tema de lesiones. Esperemos que todo transcurra con normalidad, que veamos un buen espectáculo, que nos sirva sobre todo los partidos para ir observando cosas de cara a la Liga y bueno, pero de todas maneras vamos a jugar dos partidos que de por medio está una Copa Cataluña que nos hace ilusión ganarla, por supuesto. No, en principio voy a hacer dos equipos en los cuales vamos a estar bastante mezclados, por decir alguna cosa. No es que vaya a meter un equipo con chavales la primera parte, o sea, contra el Hospitalé y otra contra el Barcelona, sino que sobre todo lo que busco es hacer dos equipos que estén equilibrados. No, a mí no me interesa que haga el Hospitalé o que haga el Barcelona, a mí me interesa mi equipo, vamos a ir con la ilusión de ganar la Copa y tomándolos con la seriedad que requiere esta competición. Bueno, que es un buen equipo, que tiene velocidad sobre todo por banda. Bueno, tampoco te voy a hacer un análisis exhaustivo del Hospitalé. Tenemos la información y sabemos cómo juega el Hospitalé, pero sobre todo tiene jugadores veloces arriba por banda, tiene jugadores rápidos. Es un equipo que, bueno, con su actual técnico ha recuperado sobre todo la organización y es un equipo mucho más consistente y seguramente que los 45 minutos que juguemos contra el Hospitalé van a ser 45 minutos muy disputados, por supuesto, ¿no? Y complicados. Bueno, lo que pasa es que lo miré más como aficionado que como entrenador y realmente disfruté del espectáculo, disfruté de lo que fue el partido toda la previa, dos horas antes viendo toda la previa, dos horas después viendo todos los comentarios. O sea que, en definitivo, disfruto de ver un evento que paraliza el mundo futbolístico, ¿no? Pero a ver, si tengo que hablar como entrenador, seguramente yo creo que todo el mundo lo ha visto, que el Barcelona ha sido muy superior al Real Madrid, no hace falta que lo diga yo, sino que yo creo que todo el mundo coincide en este aspecto, ¿no? Bueno, intentaremos, intentaremos. No va a ser fácil, yo creo que es uno de los mejores equipos del mundo y trataremos a través de nuestros argumentos futbolísticos, tratar de ponerlos en apuros y tratar de ganar el partido. No vamos a renunciar a nada, pero es lógicamente que después de la exhibición de ayer está claro que es un equipo que realmente está donde está y ha ganado lo que ha ganado por lo que realmente ha mostrado ayer, sobre todo futbolísticamente, ¿no?